ya hicimos nuestra pausa activa ahora continuamos recuerde que cuando usted se va a incorporar a la calzada la recomendación es bueno pues este esta tecnología no lo había visto su merced con cuidado no podemos acá darle paso cederle el paso porque vienen varios vehículos atrás rápido acabamos saliendo de la doble calzada y ya estamos llegando al peaje el pata realmente estamos a 16 kilómetros del mismo y mira que ahora tenemos una vía con bastantes curvas verticales y horizontales ahí hay una recomendación súper importante y algo que yo siempre hago es que cuando estoy en la curva vertical mira en este caso se van ocultando las señales allá al fondo entonces yo pues lógicamente me estiro un poquito mira todas estas mariposas me estiro un poquito con el fin de poder observar un poquito más al fondo de acuerdo en la curva vertical no podemos tampoco confiarnos por supuesto en las curvas horizontales teniendo en cuenta que obviamente yo no tengo rayos x para mirar si alguien viene al reverso o por la parte de atrás de la curva porque aquí está el talud que es un elemento físico las mariposas que es un elemento físico que obstruye la visual entonces para tener en cuenta mariposas mariposas algo significarán la maravilla que dios me manda hoy horizontal con curva vertical mira aquí a unos metros no veo nada estiro un poquito el cuello y ahora vi a bueno bien vehículo mira no veíamos la camioneta y veo un motociclista le estoy haciendo flasheo para que no se atreva eso a ponernos en riesgo y no se ponga en riesgo del por supuesto entonces mira lo importante de la técnica ahí estuvo el mejor ejemplo no veo nada entonces estiramos un poquito el cuello para poder observar a la profundidad alguien que me escriba que significan estas mariposas porque hay tantas mariposas en este lugar a esta hora ahí voy tratando de esquivar con el casco porque no quiero que ninguna que estampada contra el casco vertical animales en la vía también disminuimos velocidad me alejo un poquito el borde derecho de la vía porque si hay animales pues salen de los bordes para tener en cuenta otra vez curva vertical ya no veo nada por eso es que no puedes adelantar de allá para acá ni yo de aquí para allá ser mariposas algún cultivo especial debe haber por acá ya que hay tantas mariposas super aquí a mi derecha tenemos una vista del río magdalena vamos a ver kilómetro 43 ruta nacional 45 tramo 6 allá se ve el río magdalena animales en la vía sólo que es de otras especies entonces tenemos en cuenta de alguna manera se le debe llamar a esa cantidad de mariposas mira más mariposas espectacular piedra pintada despacio curvas peligrosas freno de motor curva y contracurva forzada primero la izquierda delineador de curva horizontal izquierda barrera tipo captafaros esa delineadores de curva horizontal ahora la derecha fruta nacional 45 tramo 6 en marcadores de obstáculo unidireccional una sola dirección de derecha a izquierda por eso están transversalmente de derecha a izquierda no hermoso esto este tema de las creo que son mariposas no creo que sean hojas qué tal el fondo qué tal ese fondo señores señoras qué paisaje dios mío ya estamos a menos de dos horas del destino bueno estamos aproximándonos al peaje el patá punto de referencia 54 45 06 aquí vamos peaje el patá telepeaje esas demarcaciones azules dicen telepeaje es decir que por ahí por ese carril sólo va el fly pas un pago automático para los vehículos aquí vamos por nuestro carril de exclusivo para motocicletas y bicicleta línea de incorporación resalto 41 grados centígrados dice acá y avanzamos no han parado de salir las mariposas seguimos acá en la ruta nacional 45 vamos transitando de departamento del huila ahora ya casi vamos a conectar con el departamento de tolima aquí en colombia para donde yo voy que es la capital del tolima kilómetro 72 de la ruta nacional 45 en este caso vamos hacia el norte del país bogotá a la derecha belú velocidad máxima 80 kilómetros por hora natagaima 11 espinal 76 bogotá 220 puesto de control de la policía nacional y avanzamos y estamos acá en el departamento del tolima vamos a repasar acá algo importante recuerda que esta luz azul que estás viendo en las paredes izquierda y derecha del túnel lo que significa y recuerda siempre que en las líneas continuas no debo